Por supuesto está lo que sucedió ayer en Manchester. Se los digo rapidito, Manchester es una ciudad en el centro de la isla del Reino Unido. A ver, es una ciudad cosmopolita con muchos jóvenes. Tanto así que el Manchester Arena es muy utilizado para este tipo de eventos. De hecho, el 25 al 27 se presentaba un grupo que se llama Take Dug, muy famoso en los años 80 y 90 en Inglaterra. Y luego Kiss se iba a presentar el 30 de mayo. Ariana Grande es muy popular en Estados Unidos y Europa. Bueno, aquí en Panamá hay mucha gente que le gusta el Barcelona. La esposa y los hijos de Pep Guardiola estaban en el evento y otras celebridades estaban también en ese mismo evento. No olvides que Pep Guardiola es el técnico del Manchester City. Aquí vemos una foto de Ariana Grande cuando era desalojada. ¿Por qué? Porque, a ver, la estación del metro pasa debajo del sitio y hay unas escaleras eléctricas. Bueno, el suicida, aparentemente fue un suicida, subió, iba en sentido contrario, e hizo estallar la carga con metralla. Y luego de eso, la estampida también provocó en esas mismas escaleras varios de los muertos. El último parte de la policía, antes de las declaraciones de Teresa May, hace nada más 20 minutos, fue de algo así como 22 muertos y algo así como 75 heridos, muchos de ellos muy graves. Este es el, digamos que, el warning, la alerta de lo que, bueno, se afectaron todos los medios de transporte alrededor del Manchester Arena y que, por favor, se mantuvieran lejos. ¿Por qué? Porque más tarde de la noche, a las 12 de la noche de hora a hora GMT, se descubrió que había una tercera, una segunda bomba. Primero se hablaba de que habían dos explosiones. Fue una, pero se encontró otra. Así que era un ataque de un suicida más una bomba puesta. Este es el ataque más importante que se da en el Reino Unido desde aquel del 2005, cuando se hicieron estallar autobuses que volaron en las partes de arriba y también en el metro de Londres. Por ahí tenemos una vista del supuesto suicida, que el sujeto, pues, dice que, alá, no sé qué, y de alguna forma se inmola. Según algunos, este señor le estaba reivindicando. Un aniversario de la muerte de un soldado inglés a manos de ISIS hace poco. Veamos el video del supuesto suicida, el atorrante. Bueno, este es el salvaje que supuestamente se inmoló ayer. El grosso y misericordioso, y que lo más importante es su frase del final. Esto es solo el comienzo. Este es solo el inicio, y ojalá no sea así. Y vuelve a usar la palabra, y esto es contra los cruzados. Recuerden que esta gente, sobre todo este grupo terrorista de ISIS, ISIS, de Daesh, como se le da a esos desgraciados, nos llama a los occidentales cruzados. Lo peor de todo, Fernando, es que estamos a dos semanas de las elecciones en el Reino Unido, y esto puede modificar. Guadalupe Castillero, tú que estás metida ahora. Sí, lo que pasó en el 11M en Madrid. También. Cambió totalmente. Puede modificar de manera importante las elecciones, que parece que Teresa May y su partido conservador ganaba cómodamente, y se han cometido errores en la campaña, pero esto, Guadalupe Castillo, tú sabes, estás metida en esto, puede tener graves consecuencias en la campaña y en la definición, e incluso puede generar un caos político en Reino Unido. Así que vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Teresa May, como les decía, y ahora más adelante vamos a pasar a sus declaraciones, habló más temprano pidiendo, pues, calma. Les repito, es el atentado terrorista más grande y más impactante en el Reino Unido en los últimos 10, 12 años. Entonces, sí, se ha declarado estado de emergencia, pero, a ver, el estado de emergencia que nosotros conocemos es diferente al que se declara en estos lugares. Allá no se inculcan las garantías constitucionales ni nada de esas cosas, sino que la policía puede pararte, cosa que aquí pasa todos los días. Eso que nosotros tenemos, el reten y esas cosas, bueno, allá tendrían, tienen que declarar el estado de emergencia para poder detenerte y pedirte la cédula y esas cosas. Además que la policía se arma. No olvidemos que los hobbies ingleses no usan armas. Allá sí, entonces se arma y además el ejército puede patrullar las calles. Esa es la diferencia, mi estimada. Guadalupe Castillero, muy buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Lu, como siempre, guapa, como todas las mañanas. Sí, sí, hoy viene, hoy viene. Bueno, hoy reitero eso de que la que de verde se viene, por guapa se tiene. Guapa y gerencial, hoy viene. Guapa. Lupe Castillero. Mira, lo que pasa, Guadalupe y Fernando, como vimos en las vistas, es que lo que estaba sucediendo ahí, el concierto se había acabado, pero se había apenas acabado. Por eso la foto de Ariana Grande, pues con esa... Sí, que encima es el momento de más relajación por parte de todo el mundo, porque ya, pues todo el mundo está pensando en cómo salir y cómo... Y parece que ese es el tema, que se relajó la justicuridad y, bueno, como en todos los lugares donde se abre la puerta, el tipo entró en ese momento. Así es. El ciudad de Guadalupe Castillero. Guadalupe Castillero. Buenos días, mis queridos Fernando y Guillermo. Como siempre, contenta de acompañarles cada mañana. Y, bueno, abriendo con noticias lamentables, tras este atentado terrorista ya y calificado por las mismas autoridades, en efecto, puede traer sus consecuencias. Y lo lamentable es que la cifra de muertos sigue aumentando en horas de la noche. Se hablaba de 20, ya hoy se cifra en 22 personas fallecidas tras este ataque terrorista que, pues, hace temblar una vez más a Europa y con graves consecuencias. Es importante mencionar el estado de emergencia casualmente por lo que ustedes explicaban y por la diferencia que tiene para cuando se declara, pues, en países de América. Se redobla la seguridad por esto que ha sucedido, pues, en horas de ayer y, pues, se espera que el país pueda volver poco a poco a la normalidad, porque recordemos que lo que trata de infundir el terrorismo es eso mismo, terror en los habitantes. Hay mucha concernación y es el clima que se vive en este momento por este saldo fatal de ya 22 víctimas tras este atentado que verdaderamente concerna a toda Europa, a toda América. Ya hay algunos llamados de presidentes, de primeros ministros solidarizándose con esta causa y llamando a la calma y también a protegerse en conjunto, ¿no? Que es lo que han dicho, porque estos ataques de ISIS, si es ya atribuido, se han vuelto sucesivos y están lamentablemente cobrando muchas, muchas víctimas en el mundo.